El departamento de Córdoba ya cuenta con el primer laboratorio forense digital de la Defensoría del Pueblo, el cual se encuentra ubicado en la sede del municipio de Montería. Ricardo Madera, defensor de la Regional Córdoba, durante entrevista con GS Noticias, manifestó que dicho laboratorio se encuentra entre los cinco que fueron entregados por el defensor nacional Carlos Camargo en diversas regiones del país. En efecto, hoy desde la Regional Córdoba nos enlazamos a nivel país con nuestro defensor, el doctor Carlos Camargo. Son cinco las regionales en las cuales se da apertura a esta capacidad técnica y humana que llega a fortalecer la Defensoría Pública, como lo son los laboratorios forenses digitales. Ya lo decía, son cinco las regionales, pero se multiplica a cerca de 25 regionales que en la subregión o en el área de influencia van a contar con estas capacidades totalmente gratis, como lo son los servicios de Defensoría. En el caso de Córdoba nos complace de manera enorme, ya lo decías, es el primero en el departamento y es, digamos, producto del compromiso de un defensor cordobés, como lo es el doctor Camargo, que entendió y respondió de manera oportuna al hecho que hoy Montería es capital región donde convergen cerca de 82 municipios del área circundante. Madera precisó que dicho espacio está totalmente dotado con equipos de última tecnología para garantizar el acceso a la administración de justicia, lo cual beneficiará no solo a los habitantes del departamento de Córdoba, sino que también cobijarán a los departamentos de Sucre y parte del departamento de Bolívar. Aquí vamos a estar al beneficio del sur de Córdoba, sur de Bolívar, Sucre y por supuesto nuestros 30 departamentos para fortalecer, reitero, las capacidades técnicas y humanas en lo que es el capítulo de Defensoría Pública. El defensor en Córdoba precisó que esta puesta en marcha también estará entrelazada con la Fiscalía General de la Nación al momento de agilizar cualquier caso que sea competencia para investigar por parte del ente acusador. Toda esta posibilidad de ahondar en los elementos que permitan garantizar una capacidad y una mejor defensa van a estar allí al servicio, repito, como de la mano de nuestros defensores públicos, de nuestros investigadores que van a operar estos elementos para el servicio de toda la ciudadanía. También, y allí sí podemos encontrar algunos puntos comunes con la Fiscalía, cuando se dé ese acompañamiento especial en los casos que demanda la ley, en la asistencia a víctimas, bien sea por el caso de feminicidios u otros, podemos estar contando con estas capacidades que, repito, no solo son los equipos, sino también la capacidad humana de quienes los van a operar con una alta experticia profesional. En el laboratorio está toda la capacidad técnica y logística para descifrar cualquier tipo de contenido, evidencias, chat, conversaciones, mensajes registrados en las denominadas nubes digitales que sean de gran utilidad para los ciudadanos ante cualquier trámite. El defensor Madera apuntó que cualquier ciudadano pueda acceder a este servicio de manera gratuita, acudiendo a las instalaciones en los horarios de oficina, donde habrá atención al público por parte del personal especializado.